Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Remsitch Amigos, en esta temporada 3 del año 8 vamos a tener todo esto que os voy a comentar Aunque también os digo una cosa, vamos a tener esto que voy a comentar Pero tendremos muchas cosas más, como por ejemplo La temporada creo que fue la 1 de este año 8 como tal No nos anunciaron como tal que iban a haber unos cambios a unos cañones Ni nos anunciaron ciertas cosas y luego tuvimos más cosas, ¿vale? Por lo que obviamente esto es mínimo lo que tendremos o eso espero, la verdad Amigos, tendremos un operador de Corea del Sur De momento ya sabemos que tenemos operadores de Corea del Sur Como por ejemplo Vigil y Dokaeve Pero bueno, se vuelve a repetir otra vez operadores de Corea del Sur No pasa nada amigo, está todo bien Llegarán las casuales 2.0 De esto no tenemos mucha información Lo único que han comentado es que estas casuales 2.0 Serán mucho más apartadas o serán mucho más diferentes que las ranked ¿Por qué? Porque actualmente tú juegas casuales, juegas ranked Básicamente a nivel de juego es exactamente lo mismo, ¿vale? La única diferencia es que en una consigues rango, hay una ronda más y ya está ¿Vale? Esa es la única diferencia Por eso han dicho que estas ranked Perdón, que estas casuales 2.0 van a ser como muy diferentes Se van a despegar bastante ¿Por qué? Porque las casuales están hechas para divertirse Para no jugar tan en serio, etc, etc Cosa que actualmente no es así O sea, las casuales las vas a jugar exactamente igual De... 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 De tryhard y de tryhard de muchas comillas Que jugarías una a un ranking o que jugarías una a un ranking como tal ¿Por qué? Porque es que es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, han dicho eso Que van a hacer que... que la separación O la distinción entre una casual y un ranking sea bastante notoria ¿Cómo? No lo sabemos Te habrá que esperar Tendremos nuevo dispositivo en defensa Que... eh... amigos Es un video, ya que me habéis visto en los videos como tal Lo estaréis viendo de fondo Es un sistema de defensa anti-drones O anti-visión de drones ¿Vale? Sin más, ya he comentado lo que me parece Me da un poquito igual, personalmente Al menos de momento Que luego igual, oye, igual luego lo veo Y digo, hostias, que maravilla de dispositivo Mi nuevo dispositivo fue muy ferido Los dudos normalmente, pero bueno, no pasa nada Tendremos también nuevos tutoriales jugables inmersivos Unos tutoriales jugables bastante chulos Que al menos, a ver, chulos con lo que hemos visto Que meterían un poco de... no de historia Pero sí que te meterían un poco en contexto De, oye, estas son las personas importantes Este tal, este no sé qué Te ayudarían a jugar O te ayudarían, mejor dicho, a aprender a jugar Que literalmente en Remus y Sitch no hay tutoriales como tal Hay misiones de entrenamiento Que tú las haces ¿Y por qué? No, haz esto ¿Por qué? Hazlo Vale, no, no Aquí te enseña Oye, a este botón Haces no sé qué Acércate a este objetivo Y hazla a este botón Venga, tutorial Bastante chulo Así que guay Y por último, amigos Tendríamos los eventos Mejor dicho los eventos No, el evento Como ya sabéis En estas cuatro temporadas del año 8 Tendremos eventos Pero aún no sabemos cuál ¿Vale? Se ha filtrado Que vendría el evento de Remus y Sitch Magic Aunque lo cambiaría También se ha filtrado Si no recuerdo mal Que el evento de Rengoku El de los japoneses O Samurai, mejor dicho También vendría Pero también un poco modificado Pero bueno, de momento No sabemos mucho más Este es un resumen Como habéis visto Bastante rápido De la temporada número 3 Del año 8 de Remus y Sitch Resumen rápido Directamente al grano Si queréis saber algo más Sobre todo esto que acabamos de comentar Lo tenéis en vídeos En todo el canal Pero bueno Quiero ir literalmente A temporada por día Mañana día 22 Tendréis toda la temporada 4 Que bueno Hay bastantes cosas muy chulas Como por ejemplo El tema escudos Pero bueno No vamos a liar cositas Así que amigos Sin más Like arriba Y este es el resumen ¿Vale? Para que queráis O para que podáis ver Todo mejor Y todo más Más resumido Además esto lo hago Para que cuando llegue La temporada 2 3 o 4 Literalmente Vengáis a estos vídeos Para decir Ah pues mira Esto es lo que dijeron Que van a meter Y no han metido O mira esto es lo que dijeron Que van a meter Y han metido más cosas Pero bueno Amigos sin más Un placer No me voy a seguir Te pido Con más mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora si que si Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo